En la Plaza Centenario, nuestra reina de las Fiestas Patronales de Quezaldepeque, Fátima Cruz, quien recibe también de los aplausos de la tarima principal. Saludos, Fátima, reina del Barrio Nuevo, reina de las Fiestas Patronales de Monorro a San José. Muchas felicidades para Fátima, Fátima Cruz, y así la recibimos. Así recibimos a nuestra reina, así recibimos a nuestra reina de las diferentes comunidades, patrias, colonias, instituciones. Muchas felicidades, Fátima, nuestra reina de las Fiestas Patronales de 2019. Nos estamos en el Barrio Nuevo, con esta cueva de fútbol también, el honor Fátima y el honor también de nuestras demás reinas. que han estado disfrutando también de este estribe, así que muchas felicidades. Muchas felicidades a nuestras reinas de las Fiestas Patronales de 2018-2019. Así es como la recibimos en esta noche a nuestra reina, a Fátima Cruz, representante del Barrio Nuevo, el Barrio más alegre de Casaltefec, que con esta firma de pólvora, en honor a Fátima también, en honor a nuestras reinas, y también como parte del inicio de nuestras Fiestas Patronales, en honor a San José, en honor a San José, que van de este día hasta el próximo 19 de diciembre. Un bonito recibimiento, un bonito recibimiento, ahí está Fátima también, acompañando a nuestro alcalde, a su esposa, Sofía también, al Comité Central de Pesquejos, al Consejo Municipal. También saludando a las demás reinas. ¡Gracias! 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 Bueno, en este momento le pedimos a las reinas que si ya no podemos bajar de la conga, porque creo que de ella no pasa. Muchas felicidades a las reinas de las colonias, de los barrios, de las instituciones, y por supuesto a Fátima, a Fátima Cruz, reina de nuestras Fiestas Patronales, así es como el Comité Central de Festejos, preside a la belleza que es Salteca, así es como iniciamos nuestras fiestas patronales, nuestras fiestas patronales. Muchas felicidades, que es de Altepeque, estas son sus fiestas 2018, organizadas por el Comité Central de Festejos, que preside nuestro alcalde, el invenciado Salvador Zajer, y por supuesto, seguido de trabajo, también, gracias al Consejo Municipal, que trabaja con el Comité Central de Festejos, para que estas fiestas, viviesen así, de la mejor manera posible. ¡Vamos! 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 Bueno, esto ha sido la quebrada. Así iniciamos nuestras piezas patronales, Segundora San José. A todo que salga de peca, felices piezas patronales. ¡Gracias! 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 del complejo educativo José José que también nos acompañan en este desfile tradicional del Correo El Correo El Correo El show de motos acá podemos ver todo lo que están haciendo acá estamos en mi pueblo natal que es Santepeque La Libertad amigos es el pueblo donde yo nací y por supuesto les he compartido muchas imágenes, muchos reportajes de este bonito lugar que me vio nacer y por consiguiente estamos acá compartiendo estas imágenes para todos ustedes está el show de motos en estos momentos vamos a ver que tal miren, ahí va wow wow bárbaro ahí está y ahí va de nuevo así que es parte de las acrobacias que están haciendo por acá ¿qué onda? ¿algunos amigos? ¿con acá? siempre ahí estamos con todo día de no verte vos está bueno bueno ahí estamos ahí compartiéndoles algunas cosas que bueno vamos a ver qué más nos traen los de la show de motos que están haciendo ahí vamos a ver ya con esto vamos a ir terminando este video reportaje para que vean lo bonito que se pone acá en Quetzaltepeque miren ahí va miren bárbaros se han ganado el respeto y la admiración de muchos así que amigos esta es parte de las actividades que se están dando acá en Quetzaltepeque un show de motos las águilas negras saludos a los motociclistas las águilas negras así que bendiciones a todos ya me voy a ir retirando ya con esto vamos a ver más para atrás más para atrás dice por ahí así que yo amigos saludamos a nuestros amigos de las águilas negras gracias por acompañarnos gracias por admirarnos este espectáculo y en estos momentos es un